Aparte del esfuerzo, también digo, la falta de sus papás, y por ahí también no tener amigos cerca para jugar cuando volvés del colegio, estar solo con su abuelo, son muchas cosas. El esfuerzo del abuelo, también esa actitud tan respetuosa, eso que contaba un poco Hugo, que es muy común en la comunidad Cuauhtémoc, hablar poco, lo justo, y no derrochar palabras. Yo los veo casi tapándose la cara, como también guardándose el sufrimiento. Parece que fue la alegría, pero es todo lo contrario. Con sus modos, al contrario, le están planteando una revelación a eso, que parece una gran adversidad, que es vivir en un país donde lamentablemente las distancias son largas y cuesta mucho el progreso. Lo que pasa es que yo, perdón, cuando vos le preguntaste eso, se lo veía como tan compungido y pensaba, un nene que se cría sin sus papás, no sabe ni cómo expresar lo que siente, que seguro tenía él ganas de decirte algo de abrazar a ese abuelo, pero digo, el abuelo hizo y hace lo que pudo. Pero a su manera ellos lo expresan, ¿no? Exactamente, todo lo que le falta, ¿no? Seguro, como ha sido educado, con las costumbres y todo, y ese abuelo que hay más expresivo que eso, no hay, los dos con el mismo gesto exacto, es impresionante. Y la cara de orgullo de Hugo, del maestro, del abuelo. También emocionado. Pero cuando uno aleja el Zoom, también a mí lo que me causa una paradoja horrible y a la vez sorprendente, es que es parte de los pueblos originarios. Hay 13 grupos étnicos que todavía representan lo que estas Américas fueron para el mundo. Sin embargo, luego de tanta colonización, tanto ultraje, tanta matanza de pueblos originarios, deberíamos volver a ese sincretismo, decir, bueno, ¿cuántas tierras merecen quienes estuvieron en estas tierras antes que los españoles? Sí, pero vivir bien, por ahí todo eso que vos decís, pero con todo lo que necesita, porque este nene no puede hacer ese esfuerzo que hace para estudiar. No, seguro. Porque la abuelo con vos. Y cuando vos le pediste que lo describiera Efraín, viste, dijo respetuoso, habla a lo justo, pero además dijo buen compañero, responsable, buen alumno. Educado. Es impresionante. Y me sorprendió sobre todo cuando le dijiste, ¿se queja alguna vez? Creo que... Sí, o si sentía miedo. No, porque a ver, es muy difícil que se queja. Se queje prácticamente nunca. Y la verdad que nosotros nos quejamos todos los días. Nos quejamos de tantas cosas. Por eso digo que estas cosas nos hacen reflexionar, ¿no? A todos sobre... Tantas cosas. Pero parece otro mundo, Mariana. A mí me impresiona eso. A los chicos también, y me parece que es lindo mostrarse a los chicos también, ¿no? Sí, claro. Que para ellos quizás ir al colegio es como algo que les vino... Natural. Natural. Como una obligación. A otros es un gran esfuerzo ir al colegio y lo hacen todos los días con muchas más dificultades de la que... Mariana, llegar después de una hora de caminar. Yo supongo que necesitas, digo, para concentrarte en estudiar. No es llego, dejo la bicicleta o dejo, me siento y me pongo a escuchar. Necesitas comer algo, necesitas tomar algo, nutrirte y prestar atención. Digo, es todo un esfuerzo. Una hora de ida y una hora de vuelta, todo lo que... La vuelta supone, te digo, que la vuelta es cansadora, pero bueno, llegás a tu casa. ¿Cuántos ejemplos de esto hay? Inclusive de más tiempo, ¿no es cierto? Sí, claro. De más horas. Hablar, lo vimos con lo del puente de Misiones. Y la sierra de Córdoba también. La sierra... Lo que decía lo del puente en Misiones. Es tremendo que siempre las soluciones llegan después que los medios. Obviamente. Llegan los medios de comunicación, se conoce una historia, aparece una historia individual, particular de un chico o de un grupo de chicos que no pueden cruzar, o en este caso que termina en la primaria. Llegan los medios, llega la ayuda, se pone el puente, se arregla en la escuela, se la pinta. Porque se visibiliza algo que está ignorado. Pero si no hubiese habido un medio... Bueno... Si esta foto... Si no hubiese habido un fotógrafo, registrando ese momento... No era ni siquiera un fotógrafo, era el sobrino de Hugo. Bueno, digo, fotógrafo en general, digo, si no hubiese habido un cronista... Vos fijate, ¿no? Lo que estás diciendo tiene que ver con que haya alguien escuchando y viendo el dolor del otro, o la emoción, o lo que fuera, para poder comunicarla y que quien tenga que hacer algo lo haga. En este caso, el sobrino de Hugo registró una situación, que era esta foto que están viendo. La viralizó, o sea, la puso en las redes, se subió, todo el mundo empezó a desparramarse. Y seguramente, y ojalá si sea, llegue la ayuda, además de la felicitación, ¿no? A veces, y ojalá sea, por lo menos, lo digo desde este humilde lugar que tenemos nosotros, los medios también cumplan con esta misión de mostrar lo que hace falta para que seamos un portador de voz de aquellos que no están pudiendo ser escuchados. Y el año pasado pasó lo mismo, ¿se acuerda con el chico banderado?